...y actualmente es especialista en capacitación internacional norte del Comité de Educación y Instal Social de Dos Pinos. Tiene a cargo el programa Dos Pinos Jóvenes y hoy nos va a exponer la charla por carácter a Dos Pinos, trayectoria y alcance del programa Dos Pinos Jóvenes. Muchas gracias. Es un gusto para la cooperativa de productores de leche haber sido invitada a este seminario y con tanto esfuerzo y yo sé que con mucho entusiasmo a todos los capacitadores que se van a presentar ahora. Por supuesto que dentro de todo este contexto de integridad a la familia o a los jóvenes, por supuesto que los niños creen bastante en este proyecto y hoy queremos venir a compartir con una de las experiencias que hemos tenido bajo esta línea de integración. Como entiendas en zona de seguridad, mi nombre es Jamie, soy, ahorita en este momento de encargar el programa de Los Pinos Jóvenes, que ya les voy a contar un poquito cuantos tiempo tenemos de la empresa rural, pero a nivel personal quería comentarles que me siento tan orgullosa y tan feliz de que me haya relacionado, de que me haya conocido la experiencia, porque aparte de la parte, digamos, profesional o con responsabilidades de la organización cooperativa, también soy hija, que he asociado al productor de leche, soy de una zona rural, soy de San Carlos, y entonces me siento como tan identificada cuando mis antecedores han expuesto todo lo que esto significa y me siento bien identificada porque realmente vale la pena tomarnos en cuenta, o tomar en cuenta esta situación que nos tiene, que nos quiera. Para contarles un poco, el Comité de Educación, que es precisamente el Departamento para el cual es un orden, o es el orden operativo que se encarga justamente de impulsar permanentemente la capacitación y es el necesario integrante de todos los asociados de la cooperativa. Esta capacitación y formación, bueno, puede estar con ustedes, puede representar todos los aspectos necesarios para el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperativa como una empresa, no solamente económica, sino también de interés social. ¿Qué significa esto? El sistema cooperativo al cual nosotros pertenecemos, por supuesto que trabajamos, como ya no decía ninguna empresa, va a trabajar nada más como peligro para la teoría de trabajar, sino que necesitamos, que sea económicamente rentable, pero al mismo tiempo que a nivel social sea importante también para sus miembros. Entonces, la cooperativa, como bien lo dijo Doña Lucía, lo que decía anteriormente, si bien tiene 1800 alrededor de los asociados productores y colaboradores, detrás de todos ellos hay empresas familiares y hay empresas que en verdad están desarrolladas no solamente por el papá, sino que que él también hasta cierto punto todos los miembros de su familia en los hogares. Dentro de este camino de los niños, nosotros nos llamamos CERC y la misión principal que tenemos en este momento es educar y llevar a necesitar a los asociados productores y sus familias. ha incorporado dentro de sus programas un trabajo, un programa que le mencionamos los niños de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos hemos abocado a darle herramientas de información a los asociados productores como representantes o como miembros de la cooperativa, sino que conocemos también, identificados como instructor de juventud, que ahora tenemos un programa inclusivo para hijos y asociados productores. Esto nos ha generado realmente una satisfacción porque ustedes saben que una cooperativa trabaja con los excedentes que se generan, ¿verdad? y entonces a nivel legal, por llamarlo de otra manera, tenemos la obligación de administrar ese dinero en formación y capacitación. Entonces, gran parte de estos recursos los hemos asignado a un programa exclusivo para hijos y asociados. Este programa tiene tres objetivos principales. El primero es propiciar la formación de jóvenes en materia de doctrina cooperativa, creemos realmente en el movimiento cooperativo y entonces creemos que estos muchachos que vienen, que vienen, que vienen, que vienen formando, tengan esa formación cooperativa porque bien decía una persona experta en el cooperativismo, Don Mayra News, decía Don Mayra que la doctrina del cooperativismo tiene que ser una persona experta en el movimiento cooperativa y entonces para nosotros es importante que estos muchachos tengan esa formación en doctrina cooperativa. El segundo objetivo es involucrar a los jóvenes en actividades y que están en la actividad de check favoreciendo la formación de una misión que existía en el negocio. Creemos que con este programa, han invitado a los muchachos a participar en estas actividades, sientan esa parte de formar parte hacia la alcance de una familia, que no se les olvide de donde quieren, que no se les olvide que sus padres trabajan en una actividad de check y que ellos también deben sentir su parte de esa actividad. Ya ahora hemos tenido también un poquito el concepto con nosotros, con los señores asociados productores, de que no solamente ellos son productores de leche, sino que son empresarios de cheques. Entonces queremos que esos muchachos se sientan parte de esa empresa lechera. Y por supuesto desarrollar la formación integral de los jóvenes por medio de convencias grupales. ¿Qué significa esto? Que la parte de socialización para nosotros es muy importante también incentivar a los muchachos, a decirle que sí a todos los muchachos que se logran profesionalizar, que logran realmente ir a una velocidad prepararse a cada vez también. Hay otros, como lo decía don Rafael, que están en la fija, en la casa y necesitamos que se involucren, que se integren también con otros sectores. Los contenidos del programa de los niños jóvenes prácticamente están basados en cuatro años temáticos. El desarrollo personal de los muchachos, la educación cooperativa, el involucramiento en el sistema productivo de leche y la integración internacional. Para nosotros es importantísimo enseñar valores, enseñar principios, enseñar la parte de lo que es sentirse realmente productor de leche, o sea, sienta parte de la comunidad de leche y por supuesto, el trabajo de integrarse aún más a la familia y sus hijos. El programa de los niños jóvenes inició alrededor del año 1996 con el motivo de capacitar, promover el acercamiento, respetar a los jóvenes, hijos, heridas y asociados productos de derechos a la gran familia y asociados. Tiene alrededor de 21 años de existencia y ya miles de jóvenes han disfrutado de este programa que desarrolló actividades educativas y educativas. No solamente es traerlos a escuchar, sino que deseamos que generen nuestros participantes en actividades que les permita esa integración. El programa actualmente acoge jóvenes entre 15 y 15 años de edad. Son hijos e hijas de asociados o asociadas de la cooperación. Este programa de desarrollo de diversas actividades y nuestro principal colaborador y autor es EDCO, que es el Centro Nacional de Educación Cooperativa. Con ellos nos hemos integrado de una manera muy importante, muy bonita, porque son ellos los que nos ofrecen justamente los instructores para que el cooperativo se viva y se sienta en cooperativismo dentro de los días. Actualmente desarrollamos una serie de actividades. Aquí hay algunos ejemplos que hacemos también en cooperativismo. Algunos podrán pensar que van a ir a jugar, como por ejemplo que voy a decir, pero es parte de la educación que lo vivan, que lo quieren completar y es la motivación que lo moran, como bien lo decía el papá, que lo van a tomar de sus ejemplos y sus palabras. A ellos hay que darles lo que quieren, lo que necesitan. A veces los adultos pensamos de una manera y ellos nos están cambiando constantemente la necesidad. Entonces estamos siempre abiertos a dar educación y acuerdo a sus gustos y a sus necesidades. Por supuesto a ellos les gusta esta parte de entretenimiento, pero no significa que no se aprende. Se aprende muchísimo el trabajo en equipo, se aprende muchísimo lo que es valores como la responsabilidad dentro de un equipo. Si uno falla, el equipo falla y así sucesivamente. Hacemos campamentos donde también se viven estos valores. Dentro de los campamentos se hacen actividades interesantísimas, que es uno de los eventos que más les llama la atención y los que mayormente participan. Esto nos hace ver que los muchachos siempre están ansiosos de que estamos tomando su cuenta, de que no podemos pensar que que son un miembro más de una familia o de la sociedad, incluso a veces son muy dificilizados. Y entonces ahora necesitamos darles una parte de importancia para que ellos se sientan aún más integrados. Este año que pasó, digo algo que pasó, porque más o menos ya estamos en la oportunidad para nosotros, terminó que está la hora del 30 de septiembre, tuvimos la gran oportunidad de enviar a dos muchachas, que aquí están representadas, dos muchachos que nos fueron a representar justamente en un encuentro internacional, que fueron a Perú, ellas también fueron a Perú. Y en el día de hoy son igualísimas, siendo que con la aprobación de ellas quieren aprobar a los otros muchachos para que ellos se sientan parte de esta juventud que necesitamos, que se involucren a la lechería y no pierdan esa línea de que la lechería o de la producción de leches también es parte de su vida. Esto es otro ejemplo de los muchachos que participan representando a la cooperativa en retos operativos. Hacemos un evento anual donde reunimos hijos de todas las zonas del país, en donde nos motivamos justamente, nos dedicamos a todos los medios, nos traemos esfuerzos, nos dedicamos a la organización, siempre nos reunimos y nos hacemos participar en eventos interesantísimos, donde aprenden, donde ellos mismos son los que generan, donde ellos mismos son los que trabajan, y donde ellos mismos son los que cuentan sus experiencias y desarrollan la mentalidad. prácticamente ellos están a cargo de desarrollar el proyecto, en este caso el Congreso de Madrid. Tenemos también para líderes, para nosotros es sumamente importante formar líderes. Los congresos compartidos vamos identificando a aquellos muchachos que tienen este liderado que está local, entonces los identificamos, los extraemos y les damos un taller con lo que vamos a hacer una formación exclusiva para ellos. Eso es un poquito más que bien, pero la idea es que estos muchachos, como líderes, sean líderes en su máxima expresión, en un futuro para sus mismos compañeros de los niños o de sus mujeres. Entonces, ahí lo tomamos, les damos todas las herramientas y ellos mismos, incluso nosotros, para la organización de eventos propios de la cooperación. y por supuesto que no quisimos dejar pasar la oportunidad de que parte de este trabajo que hemos tenido haciendo, y para sentirnos un poco más tratados, nos dimos a la tarea orgánica. Quisimos que alguien, como un líder, este es un muchacho de verdad, que forma parte de este grupo nos viniera a compartir su experiencia y su vivencia, cómo se ha sentido dentro del programa. Entonces, quiero invitar a Camila González. Camila es estudiante de administración, es hijo de asociado productor de la zona de San Cero, y es como que dice también, de los líderes. Dentro del grupo de líderes, Camila nos ha ayudado bastante, y entonces la invitamos para que hoy compartieran a todos nosotros su experiencia, vista desde la muchachos, ¿verdad? Y que nos compartiera realmente lo que ha sentido y lo que ha vivido. Camila. Camila. Bueno, buenas tardes. Yo no tienes que terminar dos años. Son Rojas, tengo 22 años, y tengo aproximadamente 12 años de participar en este programa. Estas son algunas de las actividades en las que he participado localmente desde donde se participa, participar, bueno, conmigo a valorar más lo que es la licencia y lo que se hace con los profesores de leche, porque realmente es, bueno, de lo que yo sé, por mi parte, lo que es ordenar muy fuerte, sin embargo, siempre, tanto de estar ahí presente para tratar mi papá, y también me gusta, digamos, con la carta administrativa, igualmente, también es interesante compartir con un montón de jóvenes, donde se ve, digamos, como los grupos conocidos compartidos, donde se conecta el trabajo en equipo, lo que es la buena comunicación, y también es interesante porque se comparten experiencias, y es súper interesante también saber como que ellos también están interesados en formarse en los temas que se tratan con los asociados productores. Igualmente, también, gracias al programa, me ayuda mucho a examinar personalmente, con lo que es, por ejemplo, el habla, porque es algo que siempre me ha costado bastante, pero me ha ayudado con las noticias de presentaciones, y bueno, aquí está una representación que tuvimos hace aproximadamente como tres años donde presentamos a la democracia la democracia y 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 la democracia. También con eso me involucré bastante con lo que se animó y contactó en la democracia y la democracia y la democracia y la democracia, donde tuve la oportunidad de conocer también gente que crea en cooperativismo, que también, cuando viene todo uno al país de diferentes cooperativas, tuve la oportunidad de, bueno, se dio la oportunidad de formar parte de lo que es el Consejo Constitutivo, el S.A.P. de Macató, este era un foro de economía, lo que han sido capacitaciones como primeros auxilios, bueno, técnica cooperativa, entre otros. También tuve la oportunidad de grabar una especialización, una especialización en mi edad, por lo que fue la Universidad de Tepozo. Y al que sale el camino como muchísimo más móviles, cuando estemos compartidos, realmente, es súper enriquecedor porque, porque, es que realmente realmente de todos. Yo sé que es súper importante, como, devolverte a la cooperativa porque, es como lo que nos, lo que nos ha formado, desde desde pequeños a la mayoría, y, y realmente también con todos los de las operativas, porque, porque, de verdad, es algo que, desde el mundo de la Comisión de Comercia, es muy agradecido. Y, eso sería lo único. Gracias, Karina. Quisimos, eh, como les bienes, les comenté, traer la camisa a la cultura que nos lleva este, esta evidencia, específicamente, para que ustedes den cuenta que el programa para nosotros es importante y es percibido por ellos de esta manera. También para la cooperativa es sumamente importante como, digamos así, como acelerarse el futuro de sus asociados. Hoy, el papá también será el centro del centro de administración y dentro de los años también será la asociada de la cooperativa y ya lleva el camino a adelantar. ¿Verdad? Porque ya la estamos capacitada, porque ya estamos formando como líderes, porque ya le estamos dando la herramienta para verlo, ocupar los puestos importantes, en la toma de decisión general, para que lo aprendamos con los niños. Entonces, parte del éxito que consideramos de tomar en cuenta la juventud, justamente es prepararnos y asegurarnos un buen futuro. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos